Bueno, este viernes habrá un festival de música con una gran convocatoria. Se llama One Humanity Live y durante 24 horas se presentarán 150 celebridades de todos los continentes para unir al mundo. Van a estar, miren, Maluma, Dualipa, Belinda, Riqui Martínez, Balongoria, entre muchos otros. Y un actor mexicano que nos representará en este concierto es Erick Elías, con quien nos comunicamos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Erick! 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 ¡Hola, Erick! ¿Cómo? ¡Mónica y Lili, Lili, te quiero! Extrañándote mucho, amigo. Tú ahí en Miami con tus nenas. Primero que nada, ¿cómo le estás haciendo esta cuarentena? Este encierro, ¿cómo lo estás viviendo, eh? Bueno, primero que nada, les mando besos a todos por allá. Mónica, te quiero, te extraño. ¡Ay, qué obvio! Pues nada, pasando aquí, difícil. Estos casi más de dos meses que hemos estado encerrados. Dentro de todo, no me puedo quejar, que nos está yendo muy bien. También hemos, creo que, hecho una dinámica familiar muy divertida. La he gozado muchísimo. También ha habido muchos momentos de estrés, de mucho tema de la escuela, de cómo funcionar ahora desde casa a ser los maestros. Sí. Pero bien, bien, afortunadamente todos sanos, que eso es muy importante, cuidándonos mucho. ¡Qué bueno, Mieric! Oye, y pláticame de la iniciativa del proyecto que estás haciendo el día de hoy. ¿Ya es hoy, no? Ya, ya empezó. Sí, a partir de ese rato empezó con 24 horas. Creo que es un proyecto bien interesante, que justamente esas 24 horas son para abarcar todo tipo de continentes, todo tipo de público en cuanto a música. Bueno, yo por mi parte compartí en este espacio un sueño que tengo y justo con lo que estábamos hablando de lo que me ha pasado en esta cuarentena es esa dinámica con los hijos, ¿no? Y eso más adelante se los voy a contar ahí en este live que estamos teniendo en esta fundación, pero es justamente eso del maltrato y que existe todo lo que está pasando en el mundo con los niños. Y, pues, por mi lado, es invitada a toda la gente a que es un momento de ayudar. Claro. En esta fundación se está aportando a diferentes causas. Creo que Global Gifts es la que está como enfocada a nosotros y hay que ayudar, ¿no? Te pueden meter ahí, está live todo 24 horas, te pueden divertir con el tema de música y, por otro lado, apoyando esta causa. Así es, Eric. Te saluda, Michel Rubalcaba, amigo. Te mando un abrazo desde allá. Me gustaría que nos comentaras cómo ha sido hasta el momento la respuesta del público, lo que tú te has enterado, que como el público ha respondido, por si a lo mejor está un poquito flojo, bueno, meterle mucho más injundia para que la gente apoye, ¿no? Pues yo creo que justamente es eso, ¿no? Son 24 horas que va a haber tiempo para que cada continente se meta a su horario y ahora con las redes sociales me estoy dando cuenta de que ha ido muchísimo movimiento. Creo que estamos encerrados y lo que necesitamos es eso, ¿no? Ver cosas distintas, ver cosas positivas y esta fundación de eso se trata, ¿no? De ver sueños de las personas que, aparte de donar dinero, también es interesante ver cosas positivas y sueños de la gente. Así es. Estar vibrando en un mismo canal, querido Eric Elías. Déjame decirte que el cabello largo y la barbita te sienta, pero mira, de rechupete, chiquitito. Guapote. Qué guapote que te ves. Y quiero preguntarte sobre estos famosos latinos que seguramente se sumaron, pero sin chistar, ¿no? Y qué padre sentirnos representados de esta manera. Pues sí, yo también cuando me invitaron a ser parte de esto, me sentí halagado también por parte de poder representar a un grupo de personas que esto es a nivel mundial, ¿no? Entonces, por parte del mercado hispano se puede decir. Yo acabo de estrenar una serie aquí en Estados Unidos que me está yendo muy bien. Entonces, por ese lado del movimiento de lo que nos está pasando como latinos, pues están presentes en este tipo de mensajes positivos. Oye, Erick Sili, la serie es 100 días para enamorarnos. Uy. Sí, lo dije bien. Buen día, exactamente. Buenísima, es serie. Muy bien, eso. Buenísima, pero ya está al aire, ya la podemos ver en estos tiempos donde tenemos que estar encerrados. Pues por ahora está en Estados Unidos nada más. Empezó hace dos semanas al aire. Y pues tengo entendido que cuando acaba el aire aquí en Estados Unidos va a ir a plataformas en México. Entonces, está bien padre, es un elenco bien divertido. Está Ilse Salas, Mariana Treviño, David Chocarro, Héctor Suárez Domínguez, Humberto Zurita. Mira. Está padrísimo, ¿verdad? Creo que es una comedia que también como estar encerrado en casa también quieres ver cosas divertidas y relajadas. Claro. Es un contrato que luego se los paso chisme que está bueno. Bueno, el tema es una pareja después de 20 años de casados que da 100 días para que cada quien haga lo que quiera. ¡Ay, eso yo creo que sí! ¡Qué buena mentalidad! Oye, oye, mi querido Erick. Y acabando esta pandemia, primeramente, Dios, ¿qué es lo primero que quisieras hacer laboralmente? Laboralmente hablando, ¿a qué te gustaría aventarte? ¿A qué tipo de proyecto? ¿A dónde te quieres enfocar pasando esta situación? Híjole, la verdad, creo que tenemos ahorita toda una incertidumbre en qué es lo que va a pasar y cuándo se va a reactivar este rollo de las producciones, porque a lo mejor la gente normal en un trabajo puede tener la distancia necesaria y puede cuidarse un poquito más. Como actor, se necesita el contacto físico entre los actores, las personas y las escenas, entonces estamos teniendo ese cuidado. Y parece que vamos a retomar, porque 100 días quedó pendiente una etapa final, entonces vamos a retomar próximamente ahí. Ahí es, no estoy contento de que podamos hablar de este proyecto y hay varias cosas ahí en puerta, que ahí luego ya les contaré. Dinos algo, adelantanos algo, Erick, no seas gacho de primera mano. No, pues ya me fui hace dos años de México, hace un rato que me vine aquí a cambiar. Sí, eres ingrato. Y de verdad, yo tengo muchas ganas de regresar a México con varios proyectos que están haciendo por fin para... Te fuiste, te fuiste, mi querido. Erick, sí, para cerrar esto, ahorita que estás trabajando con, bueno, que trabajaste con Humberto Zurita en esta serie, ¿cómo lo viste a él? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está trabajando después de la pérdida de Christian Bach? Yo sé que ya fue hace... ¿Qué habrá sido, Addis? Ya va a ser un año. Ya va a ser un año, pero reciente. Sí, bueno, ya lo conocí yo hace mucho tiempo a él, pero lo vi como muy fuerte. Yo para mí es un ejemplo increíble lo que trabajé con él en este tipo de varios meses grabando. Este, muy divertido, también me lo imaginaba, a lo mejor más estructurado en cuanto a las escenas, pero muy divertido, le agosto muchísimo. Yo trabajé mucho con su hijo, con Sebastián, lo quiere muchísimo, entonces por parte de la familia ya habíamos tenido la oportunidad de convivir. Y es un tipazo, la verdad, creo que es una escuela para mí verlo. Eriksito, qué gusto verte, aunque sea así, ¿eh? Gracias, gracias por hablar con nosotros. Te queremos, te admiramos, te ves re guapote. Y votamos por ese look, ¿verdad, Addis? Ah, sí, chulísimo, la verdad. Quédate así, así, con bigote y todo. Y su mujer es diseñadora de imagen, está feliz esa mujer seguramente. Mira, andan chifladas mis amigas, ¿eh? Este es mi hermano de hace 25 años. Te quiero, Eriks, gracias. Y a ti, a ustedes, gracias por este momento y gracias a todos. Saludos a Yacorea. Lo que es vibrar y bonito, ¿no? Su marzo tan padre, está tan contento que ni parece que estamos en estos tiempos. 24 horas para toda la gente donde llegue a este programa, se pueden conectar a las redes sociales, al Instagram, para que estén al pendiente porque es un gran movimiento. A ver, vas, yo ahorita te digo una cosa de su look. Ah, ¿ok? Ahorita nos contamos las cosas, bro, es viernes. Ahorita, amiguis, ahorita...